fecha de lanzamiento 28 de septiembre del 2023 protección del juego DRM se requiere activación en línea de EA instalación de software de la aplicación EA y uso en segundo plano de nubo antimanipulación a la pregunta EA Sport FC 24 fue craqueado bueno mi gente estamos por acá más contenido por acá por tu canal a Cosmi Tecnology les traigo información caliente sobre este crack pero primero les recuerdo suscríbanse a mi canal y activen las notificaciones para que tenga el tanto de todo lo nuevo que voy a tener comenta y dale like para esto vamos a apoyarnos en esta web site crack status acá podemos observar todos los juegos que están ya con una grieta están funcionando y acá podemos observar lo que no están pero ahora vamos a buscar acá lo que nos interesa FC 24 no hay crack todavía para este juego por ahora pero qué información hay sobre el proceso de la grieta bueno mi gente tenemos información ya se está trabajando en el en la grieta del FC 24 los mismos que le abrieron una grieta a FIFA 23 está en el proceso de beta pronto tendremos información relevante e importante sobre el avance de este beta por otra parte es importante mencionar que no estamos haciendo énfasis en la creación de grietas ni de crack que vulnere juegos con derecho de autor esta es una información extra oficial se las traigo por acá por el canal suscríbanse a mi canal y activen las notificaciones para que tengan tanto de todo lo nuevo que voy a tener voy a tener mucha información relevante sobre el avance de este beta bueno mi gente nos vemos hasta la siguiente información